Hola gamers, les traigo este colección de amiibos, yo también caí en las garras de Nintendo con esto de los amiibos y pues yo les voy a contar un poco mi historia con ellos pues ahí en el día de mi cumpleaños, el 21 de noviembre y pues yo me los compré como autorregalo y pues a mí sí me gustaron un montón es la primera vez que llegan figuras de Nintendo, se puede decir originales o certificadas ya que sabemos que hay otras figuras pero no llegan a nosotros entonces pues yo me hice de esta y yo lo compré junto con el paquete especial de Smash y pues yo me hice de las dos figuras y esa es mi colección de amiibos de la primera oleada es la primera oleada, todos son primera edición o sea el amiibo de Animal Crossing es el ojón como todo el mundo lo dice Mars primera edición, Fox primera edición no sé qué es con los de la primera edición pero pues yo los conseguí todos y ya después cuando Nintendo dijo que ya no iba a sacarlas y que todo el mundo se vuelve loco y fue la revenda la reventa y un montón de acaparadores bueno, creo que todos los demás por este tipo de problemas tengo todos, hay algunos que no los he abierto, los tengo dobles me gustan cerrados y abiertos, los abiertos son para jugar como dice una amiga y los cerrados son para guardar y pues vamos a ver un poquito de cada uno de estos rápido, lo voy a ir sacando por oleadas para que sea mucho más rápido estos videos y ya conforme tengan nuevos los voy a empezar a poner dentro de estos seguramente Nintendo va a sacar a más amigos de hecho también tengo unos amigos de Animal Crossing, los amigos que saben de series que no tienen nada que ver con Smash y con Animal entonces vamos a ir viendo poco a poco estos bueno, no voy en orden, voy de arriba hacia abajo el primero es este, el de Mars lo conseguí el día de lanzamiento de los dos de hecho tengo otro pero ese tuvo un problema con Mix Up me lo mandó con la parte de cartón doblada se me dio mucho coraje y pues me conseguiste por Ebay el problema con Ebay es que son figuras humanas entonces entran por Cofepris entonces tienes que hacer un... de procesos legales para poder entrar tu figura solamente ocurre con las figuras que tienen que te ponen como figura humana entonces ya es un proceso por medio de Cofepris es un medio largo, tedioso tienes que ir, tienes que llevar cosas bla, 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 bla traten de evitar o si tienen que hacer eso pues díganme yo les puedo aconsejar qué es lo que puedo hacer y pues este es el primero el amigo de Mars está muy padre es el primero es el de Mars de la serie de Fire Emblem aquí sí me gusta cómo se ven las capas lo malo de aquí es que las espadas salen como chuecas pero yo vi que varios con la secadora la podían interesar y todo, bla, bla pero yo no lo he hecho la verdad ni me da como cosa entonces pues vamos a dejarlo así el siguiente es el amigo de Samus o Metroid este igual lo conseguí en el primer día los dos está muy padre me gusta mucho el terminado de color metálico y pues yo sé que muchos dirán ah, los amigos no hacen nada bla, bla, bla pero a mí me gustan están muy bonitos están muy bien hechos al precio pues al precio estaban en 250 210 algo así no me acuerdo bien y ahorita ya están en 400 pesos sí se elevó mucho mucho el precio pues sigamos con con el siguiente la Wifi Trainer creo que este todo sigue siendo uno de los amigos más cotizados no sé es muy sencillo entre todo el mundo le hacía el feo decían que estaba bien pinche fea bla, bla, bla cuando dijeron que le van a sacar más de esta figura y de otras bueno, toda la gente se volvió loca la quería no quería tenerla fuera de su colección no quería tenerla incompleta entonces esa fue de las más cotizadas creo que sigue siendo de las más cotizadas porque no ha sacado Nintendo un segundo stock y pues yo tengo las mismas bueno, este es el amigo del aldeano y este tuvo un pequeño cambio de hecho existen dos versiones el ojón que es este y el frentón yo me conseguí los dos porque son diferentes literales cambiaron mucho mucho el diseño muchos dicen que está más bonito el frentón muchos dicen que está más bonito el ojón pero yo tengo los dos tanto el ojón como el frentón yo soy fan de la serie de Animal Crossing entonces me lo hice de los dos la verdad me gustó mucho el diseño y pues no me conseguí el segundo frentón solamente me quedo con el ojón y está completa la colección de amigos diferentes con este este es el amigo de Pikachu aquí no tenemos ningún problema para conseguirlo de hecho lo siguen sacando y más ahorita por el 20 aniversario de Pokémon pues lógico que no lo van a dejar de sacar está muy bonito creo que es de los Pokémones que más me gustan ya saben soy fan de Pikachu entonces lo tenía que tener otro de los personajes favoritos de Nintendo que que soy fan es Kirby aunque todo el mundo diga que es una bola con plastilina yo me hice de él y me encantó más si lo pones junto con el de King Didi y Meta Knight que eran preciosos muy bonito me encantó el amigo de Fox el juego de Star Fox está genial la verdad este sí les quedó muy muy padre me gustó desde la pintura a la textura lo que sí puedo es ir a admirar entonces la idea de que tienen las figuras están muy bien hechas nada más esos como plásticos que les pusieron de colorcito se ven horribles los bien puestos transparentes se hubiera visto mucho mejor muchos dirán que la calidad de los amigos que presentaron la primera vez a esta es difieren pero no sé si el costo hubiera sido el mismo hubiera cambiado no sé pues aquí está Fox aquí tenemos el amigo de Link este sí se ve raro de la cara como es muy pequeñita y este sí tiene mucho detalle entonces les queda un poco rarillo de la esa y esa barra de plástico amarillo se ve horrorosa pero bueno no podría tener una colección sin el amigo de Link verdad bueno el amigo de Donkey Kong el primer enemigo de Mario Bros está genial me gusta el detalle de la corbata como cae como se mueve este es el amigo de Yoshi está genial me gusta la pose que le pusieron bueno gamers y estos son los últimos amigos de la primera oleada Mario y Peach y pues esta es la colección completa de amigos para jugar y para guardar ¿cuáles son sus amigos más complicados contra el del costado conseguirlos todos porque pues como somos fanáticos un poco de Nintendo este tipo de figuritas al principio era caótico comprarlas todas o conseguirlas era un despapalle y correr y ganarle a los revendedores porque se llamaban todo entonces ¿cuál fue su experiencia con estas oleadas de amigo? esta es la primera fueron 12 amigos los que salieron bueno gamers ya saben suscríbanse dale like recomiéndame con sus amigos bueno se vale y bueno este es el primer video de amigos y nos estamos viendo gamers coleccionistas adiós a chau 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 chau